Hola mis fabulosas, bienvenidos una vez más a mi canal, bueno y como viene el título de video de hoy vamos a estar hablando y haciendo el review de los nuevos labiales de la marca de Pink Duck y estos son en colaboración con la youtuber Pórpora Porpita, así que señores sin más dilación vamos a empezar Bueno como ustedes saben yo soy un amante de los labiales en acabado mate y bueno cuando sale alguno por allí que quiero probarlo ustedes saben que yo corro hacia él porque realmente es una fórmula que me gusta Recientemente la marca de Pink Duck London sacó unos labiales en colaboración con una youtuber que es española el nombre de su canal es Pórpora Porpita de todas formas en la cajita de información se los voy a dejar ella, yo no sé, yo tengo una conjunción porque yo no sé si ella es de Málaga y vive en Jerez o es de Jerez y vive en Málaga, eso no lo tengo muy claro pero bueno de todas formas en la cajita de información les voy a dejar el link de su canal por si quieren pasarse por allí y conocerla total que viendo su video y leyendo sobre cada uno de los labiales la verdad es que me parece que es una colección bastante interesante ella trató de que cada color tuviera un porqué un significado y bueno según lo que yo entiendo a ella le gusta mucho todo esto de las estrellas, del universo y demás en la cajita de información les voy a dejar el link directo a Primor porque sé que en Primor, bueno ahí fue donde compré los labiales por si desean leer la descripción de cada uno de los labiales esta colección consiste en 8 tonalidades de las cuales yo solamente tengo 2 bueno y les voy a contar, tengo la número 03 o la tonalidad 03 que es esta señores, vamos a hablar del packaging ¿verdad? ya que se los estoy mostrando, miren que bonito a mí me parece muy bonito el packaging de esta colección de verdad que sí, me parece muy muy lindo es que el dorado es un dorado bonito no es un dorado que, pues saben que hay dorados y dorados pero este dorado es bastante, bastante bonito y la tonalidad es de las mías y también tengo la tonalidad 08 que esta se llama Quasar y miren allí, ese fucsia fabuloso, o sea es que cuando yo vi en su video todas las tonalidades cuando yo vi este yo dije, ese es el que quiero la marca define la fórmula de estos labiales como una fórmula que tiene alta concentración de pigmento que es una fórmula que no va a resecar tus labios que de una sola pasada va a cubrir tus labios y textualmente dicen que es una fórmula que es tremendamente ligera y que va a ser, bueno van a ser unos labiales que van a durar horas y horas en tus labios por supuesto también es una fórmula cruelty free y vegana entonces en el día de hoy por supuesto de los dos yo me encantaría probarlo los dos pero yo me voy a ir por este porque es el más oscurito de todas formas esta tonalidad pues me la van a ver mucho por aquí entonces vamos a acercar la cámara para empezar ok, entonces bueno como ya les enseñé aquí está el packaging miren, es que es muy bonito la verdad es que es muy bonito no les dije el precio de estos labiales la verdad es que son bien baratos porque es de 3,99 euros la verdad es que está bastante bien señores y si estos labiales cumplen todo lo que prometen pues va a ser un palo entonces bueno ya allí está el labial y vamos a abrirlo ok, mírenlo allí el aplicador es como el común y corriente de los aplicadores me encanta, me encanta el color huele muy bien me encanta el olor que tiene la verdad es que huele bien bueno, vamos a empezar con la aplicación y vamos a ver de una sola pasada miren allí sí, sí, me gusta Pórpora Porpita le puso este nombre de Quasar a este labial porque es el objeto más brillante de toda la galaxia se produce cuando un agujero negro absorbe toda la materia que tiene alrededor produciendo una cantidad espectacular de energía el labial Quasar es un fucsia intenso y casi neón de una intensidad galáctica gracias a su subtoma azul y su potencia maravillosa bueno señores allí tienen de una sola pasada y la verdad es que se ve bastante bien yo sí le voy a dar voy a esperar un poco se está secando bastante rápido voy a esperar un poco porque sí le quiero dar una segunda capa porque veo partes que todavía puedo cubrir un poco más pero el color está espectacular y de verdad que se seca bastante rápido así que voy a esperar un par de minutos ni siquiera los cinco minutos que espero siempre pues para volverme a dar la segunda capa bueno literal señores no han pasado de dos minutos y ya esto está bastante seco miren a las pruebas me remito no hay bueno una cosa ahí pero algo de nada de verdad que me están sorprendiendo estos labiales bueno voy a dar la segunda capa otra cosa que les iba a decir esto me lo maquillé con solo lo que tiene el aplicador así que eso está bastante bien vamos a darnos la segunda capa ok allí quedó tengo que decir que no siento que el aplicador agarre como mucho mucho producto pero bueno está bastante bien señores me gusta hasta ahora me está me está gustando bastante bueno ahora estoy grabando sin luz entonces este lado se puede ver como un poco más oscuro estoy con la luz natural que realmente es con la luz que me gusta grabar pero me gusta me gusta bueno nada a partir de ahora vamos a empezar a contabilizar las horas antes de comer por supuesto voy a grabarme para que vean cómo está después de comer y bueno hoy como va a ser un día un poco largo voy a poderles grabar durante un buen tiempo o sea como bastante tarde hasta ver hasta dónde llega el labial tengo que decirles no son pesados hasta ahora no siento que me reseque el labio y no voy a decir que es una sensación segunda piel pero no son pesados hasta ahora no lo siento pesados así que vamos a ver cómo transcurre el día porque el color el color me encanta de verdad que sí acabo de salir de comer y miren está bastante hasta yo estoy sorprendida la verdad es que está muy muy bien y comí hasta helado o sea que la verdad es que está bastante bien vamos a seguir con el día ya yo volví aquí estoy y déjenme bueno yo tengo uy yo tengo más de 6 horas con el labial y miren cómo está déjenme acercarme acercarme para que ustedes vean este labial señores donde está mi espejo este labial está prácticamente intacto ha perdido un poquito nada más de intensidad pero en la comisura de los labios eso es normal y bueno aquí arreglándome un poco pero no es nada relevante señores estoy sorprendida estos labiales me están sorprendiendo mucho que oscuro se ve Dios mío ok es que ya el sol se está retirando un poco bueno tengo que decirles que estoy muy muy contenta con el labial hasta ahora bueno yo les enseñé justo cuando salí a comer se me olvidó hacerlo antes de comer pero bueno está prácticamente igual ustedes vieron cómo quedó después de comer ya yo llevo más de 4 horas y el labial está allí intacto y fabuloso me gusta mucho no me hizo grumitos a la hora de comer no siento que reseque el labio realmente vamos a bueno miren allí apenas lo que la transferencia que hace pero no es una cosa que sea relevante para mí comiendo puedo decir que veía quizás uno que otro poquito de transferencia en los cubiertos pero realmente lo para mí lo importante es cómo quedará la intensidad que quedará en el labio y ha quedado bastante bien ¿qué les digo? un efecto segunda piel yo no me atrevería no me atreven a decir que efecto segunda piel pero sí les puedo decir que es muy muy cómodo de llevar muy cómodo me gusta hasta ahora me gusta yo voy a seguir haciendo bueno voy a seguir con el labial yo voy a seguir haciendo cosas tengo que editar para el vídeo de mañana etc y voy a seguir probando el labial más tarde vengo para ver nuevamente cómo va y bueno ya hasta el final del día que vaya a concluir el vídeo pero la verdad es que hasta ahora está muy bien y tengo que confesarles que esperaba que el labial no fuera tan bien bueno señores y aquí estoy yo nuevamente señores tengo que decirles van a ser faltan 10 para la 1 de la mañana y miren el labial cómo está bueno yo tengo yo me lo puse casi casi a la 1 de la tarde eran las 2 y pico cuando me lo puse o sea que 12 horas después y este es el resultado después de haber comido después de haber merendado después de haber hablado muchísimo he bebido muchísima agua pues miren el resultado estoy muy muy contenta con el resultado de este labial porque ha sido un labial que durante todo el día ha tenido muy buena pigmentación ha sido un labial que ha sido muy cómodo de llevar yo no siento que me reseque el labio en lo absoluto como bien dice la marca es un labial que realmente te dura horas y horas y bueno ya casi 12 horas después es normal y lógico que esté así pero si se dan cuenta de nuevo escarrar mi espejito si se dan cuenta en las zonas en que tengo labial todavía tiene muy buena pigmentación vamos a ver si puedo acercar un poco para que vean y la zona que todavía me queda me queda muy muy buena pigmentación ustedes han visto durante todo el día como se ha ido comportando el labial y la verdad es que ha sido genial realmente son unos labiales que son buenos bonitos y baratos así que nada desde aquí solamente me queda felicitar a Pórpora Porpita por su colección con pinta porque la verdad es que está fabulosa bueno hasta aquí el video de hoy cuéntame que te pareció dime si te gustó si no te gustó cuéntame si tú estás usando alguno de estos labiales si tienes pensado comprar alguno de estos labiales si hay alguno de las 8 tonalidades que es tu labial favorito también déjame en los comentarios y dime cuál es porque de todos los que yo vi señores como les dije al principio desde que vi este yo es el que yo quiero y por supuesto este que es de mis tonalidades digamos que de la gama de tonalidades que a mí me gusta este tenía que venirse sí o sí y señores de verdad estoy contenta porque es una fórmula que me gusta y es una fórmula que realmente funciona no lo voy a repetir más porque lo he dicho muchísimas veces así que en la cajita de información como siempre les voy a dejar el link directo a todas mis redes sociales también les voy a dejar el link directo a Primor y recuerden que también les voy a dejar el link al canal de Pórpora Porpita para que vayan y lo vean y se suscriban si así lo desean y recuerden que si usted no se ha suscrito que es lo que tiene que hacer en el botoncito rojo el que está de abajo usted le da click y se suscribe también al lado es una campanita y para qué es esa campanita para que cada vez que haya video nuevo en el canal le llegue la notificación y como siempre les digo usted y yo nos vemos en el siguiente video chao chao chao